Pero bueno, esperemos que no vuelva a llover, porque lastimosamente a mí... Recordemos que la semana pasada marcaba lluvia miércoles, jueves y viernes. El miércoles creo que a más de uno nos ha pasado que no andamos con paraguas, ¿cierto? Y nos pasa que salimos a la calle, nos mojamos todo, el pelo nos queda así, a las mujeres principalmente, decaí humedad, el tiempo no ayuda. Pero bueno, esta semana, semana linda, de cálida, con calorcito, así que le podemos aprovechar un poquito. Claro, yo me derrito la lluvia, gente, yo me mojo y la verdad que parezco un león en realidad, porque el pelo me queda chuzo, o sea, así. No me puedo ni peinar y encima tengo que andar ahí corriendo para subirme al auto. Gente, eso no da, ¿cierto? Así que no sean como yo y sean un poco más inteligentes. Cuando llueve salen con paraguas o con algo, ¿cierto? ¿Qué sería pelo chuzo? Es como te decía el otro día, Jorge, el pelo chuzo como te queda duro, seco y así. Como un león, feo. ¿Y no hay una foto? No, yo la pará, yo siempre estoy con pelo chuzo igual, pero tengo que disimular, ¿entendés? Pero el león es lindo, no me venga a decir que el león le queda lindo. El león es hermoso, pero digo en el volumen, el tema del león. Ah, bueno. No, el león es hermoso. ¿Tipo pelo de choclo, una cosa así? Bueno, sí. Nunca vio el pelo de choclo, así que... Horrible. Uh, busca una imagen de un pelo chuzo. ¿Qué sería un pelo despeinado? Es un comentario de abuelas. Mi abuela diría pelo chuzo. Así, mirá. ¿Así sería chuzo? Ah, está linda la chuzo. Hermosa. Bueno, yo no sería así, pero bueno, el pelo sí, Jorjito, pero bueno. Está linda la chuzo. Le podemos mandar un mensaje si querés, Jorge. Y no sé quién es. Haríamos convocatoria nuevamente para las chicas de Jorge. Pelos chuzos para que les quede lindo, digamos. Pelos chuzo para que les quede lindo y abrimos convocatoria nuevamente para las fans que tiene Jorge. ¿Qué te escribió ahora y qué dice? El otro día, bueno, le mando un cariño a la señora que me vio en la pileta y al marido también estaba, que cuando salgo de la pileta me dice, hola Jorjito. Y yo me quedé en la pileta, el marido se mete en la pileta. Hola, Jorjito, me dice. Y me quedé pensando, viste, de dónde los conozco, de dónde les conozco. Viste, cuando voy a decir, ¿quiénes son? Viste, que te quedás desubicado porque después no. Y cuando salgo me dicen, están tomando mate así en un sector de sombra y me dicen, no te preocupes, nosotros te vemos a vos. Vos no nos conocés a nosotros. Y me dicen, ah, bueno, está todo bien. Porque me quedé ahí regulando, viste, de dónde los conozco. Queda feo que por ahí no lo recuerde. ¿Tengo amnesia? Y capaz que sí, Jorge. Amnesia, algunas cosas sí seguro, eh. Algunas cosas seguro tengo amnesia. Pero en este caso hice un esfuerzo enorme para... La pregunta está, Jorge, en si te ha pasado, ya que estamos acá, viste que nadie nos mira. Digo, que nadie nos está viendo ahora. La pregunta es, ¿te ha pasado que alguna seguidora, fans, te haya como declarado su amor así? Pero, ¿en serio? Sí, un montón. Pero, ¿en serio? No, decirte, ay, Jorge, estás lindo. No, ¿en serio? Sí, varias veces. Seguidoras y seguidores. Seguidores también. ¿Qué se le dice a esa gente? Y nada, me rindo. Yo le digo la verdad, soy... ¿Cómo le dicen eso? Soy hetero. Sí, no es mi onda, le pongo. No es mi onda. Para no decir... ¿Y no? ¿Tampoco? Nada. ¿No es mi onda, le decís? No, pero escúchame, ¿cómo va a ser? O sea, no puede tener eso, digamos. O sea, yo creo más en las relaciones face to face. Cara a cara, conocer a la persona. ¿Citas? Así, tipo Tinder, Happen, Badoo, ¿no? No, 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 nunca me hizo falta, gracias a Dios. Pero así el Instagram te explotan ahí. No, nada de explotar no, tampoco es así. No soy un... Creo que tampoco se me animan mucho, o sea... No, el tema está en que... Es como que no saben, viste, que... Pensemos en un caso hipotético. Puedes decir que te escribió una chica bastante bonita, hermosa. Bueno, vayas a publicar esto después en tu red, ¿eh? Yo creo que esto justamente... Me llamo de vergüenza, boluda. Estoy haciendo esto para esto. Ahora... ¿Qué dije? Yo recorto todo esto, te subo en las redes y la gente... No, 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 no. No es necesario. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Esto es muy bueno. Ay, me volvió a reír. Aclaremos a la gente que esto es una broma. Esto es una joda. Porque si no, después me agarran el churrete a mí. Salimos en tierra sin mal. No sé, como que estamos hablando... Buscando gente. A mí no estoy en esa onda. Me hizo lariñear este ojito. Es un guacho. No. Ah, los vagos, no sé cómo decirlos. Sí. Te hacen en esfímero, en modo esfímero. Claro, para que vos veas una sola vez. O no, que no captures o no los scratches. O sea... Y encima, gente que conozco. ¿Colegas? Y vos decís... Hay algunos, sí, por ahí. Me imaginé. Y vos decís... Pará, cacho, tranquilo. Pará, atrevido. O sea... O sea... Supongo que si hay alguien de ese tipo, vas a tener señales. O sea... Sí. Señales públicas y señales privadas. O sea... Está clarito lo que yo soy, digamos. Claro. O sea, me parece que... Y es como que me ofende un poquito, ¿viste? En mi caso... ¿Te molesta? No, 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 no me molesta. Te ofende. Es como decir, la pocha, ¿qué interpreta estos muchachos? Estos muchachos. No, el tema está como... Voy a volver a preguntar esto, porque me cortaste ahí, Jorjito. El tema está que si era una chica linda, bonita... Vos le mirás así en las costas y decís... ¡Epa! A una le dije una vez... Y eso siempre comento... No tengo lancha. Porque miré su perfil y vivía... Vivía... Solo por la lancha. ¿Es que? Te arde abajo con la lancha. Y sí, pero no tengo lancha. Pero si vivo en lancha. No tiene nada que ver la lancha, Jorge. Y tampoco pretendo comprarme. No. No pago peaje, no pago nada. O sea... No hago viajes. ¿Eh? No haces viajes. Ese es un tema que tú te... Que lo hablamos. No como vos... Alguna vez te ofrecieron. O sea... No sé, ir a Miami era... Miami. ¿Me pueden llegar? A Miami. Después te arrepentiste. No me arrepentí. ¿Por qué me arrepentí? No. Mirá dónde estoy ahora. No. Después te arrepentiste. O sea... Me hiciste al aire que te arrepentiste. Era más tonta. Y eso nunca me ofrecieron, ¿eh? ¿No? Está bueno eso. A ver... Escucho ofertas de viajes. No, mentira. Llámele a Jorge, chicas. Él está disponible. No, no, no. No puedo. Estoy de enero a diciembre laburando. O sea que va a ser difícil. Bueno, pero si te enamoras. Conocés a una chica que te deslumbra. Pero ¿cómo te vas a enamorar de alguien que te escribe por Instagram? Bueno, pero podés conocerla. Pero tampoco te vas a enamorar conociéndola un día. O sea... ¿Dos alcanzan? Las cosas suceden y si va a suceder te vas a cruzar en algún lugar. No, bueno, eso sí sostengo. Eso sí. El tema tiene que ser una chica bonita. Me parece mucho más... Es más auténtico si en algún momento te cruzaste. Puede ser hasta en una entrevista. O sea... Digamos... Como me pasó en algún momento, digamos, ¿no? Bien. No voy a negarlo, pero viste que el contacto cotidiano es el que te da un feeling diferente. Obvio. O sea, por redes es como muy efímero, viste. O sea, tenés que estar preparado para eso. Sumando a eso es lo que hemos hablado. Y creo yo que no estoy preparado para eso. O sea, respeto a los que lo hacen, a los que quieran hacer, pero... Por eso siempre le huí a eso en el diálogo, viste. Che, ¿te abrirías un Tinder? No. No me veo en Tinder. O sea, literal. Espanto. Es un espanto, viste. Y ahí tengo conocidos que sí están en Tinder y les va re bien. Y les gusta eso, viste. Todos que están en esas redes ahí. Es más, insisto, si les gusta a ellos y tienen siempre un encuentro es porque hay un montón de... De gente que... Chicas o chicos que están en Tinder. O sea, esa es la verdad. Pasa que... A ver. Hay las variantes, ¿cierto? Está el Tinder, el Happen, el Instagram. Que hoy el Instagram, para mí, creo que... El Happen. El Happen es tipo Tinder. Ah, no sabía eso. Sí. Y está el Badoo también. No me lo... Son aplicaciones de citas... Badoo. Badoo. Vamos a... Taca Taca. Taca Taca. Usted me entiende, estamos a las 10 de la mañana. ¡Ay, Jorge! Ahí está Jorge con la fan. Me va a toquitos, yo no puedo creer este chico, es mundial. ¿Pero qué me puso una...? ¿La peluca? Sí, no me queda mal la peluquina esa. No, ¿eh? Estás medio blondo igual. Sí, no, ponele un morochito. Un morocho, hay que hacerlo morocho, no blondo. Sí, no, no blondo, sí. Bueno, eh... Pero bueno, ¿qué decía? El Taca Taca y listo, digamos. Claro, son aplicaciones que se conocen, usualmente, digo, para ese uso. En cambio, en Instagram, uno como que lo caretea un poco más, ¿no? Como que, hola, ¿cómo estás? ¿Querés tomar algo? Te invito acá, viajemos a... Para mí es caretearla para llegar a lo mismo, ¿entendés? Entonces, digo, hoy en Instagram, opinión mía, es lo que siento que está ahora así. O sea, te hablan careteándote que quieren tomar un café y invitarte a comer, que encima te invitan a comer y no te pagan. Tristísima. No inviten a comer si no van a pagar. Pero, vuelvo a insistir, si hay gente así, es porque hay mercado para eso. Sin dudas. A lo mi ley. O sea, hay una oferta y hay una demanda. Obvio que lo hay. O sea, yo siempre digo, ese tipo de cosas se hace de a dos. Si hay chicas que viajan financiados por alguien, viste que sale esa meme que dice, las chicas en un yate... Eso le veo las caras. Los proveedores o los financiistas de ese viaje. Y te ponen todo gordo, todo empresario, todo colorido. Gente con esto, con platita. Sí, con poder adquisitivo. Obviamente. Entonces, así es fácil viajar. Obvio. Pero, digo, si hay oferta, hay demanda. Hay chicas que permiten ese tipo de cosas. Entonces, está sencillo, digamos. Pero hay gente bonita. Gente bonita que te invita o que te habla. Te invito a... ¿En serio? Sí. Ay, no tantas, pero hay. Ah, bueno. Bueno, pero ahí está el tema. Si eres una chica linda, preciosa, extravagante, que vos la mirás y decís, sos preciosa. No, en principio sí. Y te invitan, decís que no. Yo creo que cambiaría. Obviamente que si tengo una relación cerrada, vamos a decirlo así, tipo Ingrid Gruque. Claro, cerrada. De hecho, no le daría cabida, pero la persona que me escribe debería conocerla. O sea, de antemano, supongamos. Jessica, vos me escribís, yo te conozco. Es distinto, digamos, el planteo. Claro, sí. Ahora, si es desconocida, si es de otra ciudad, todo eso es medio raro, viste. O sea, en mi caso no me prendería en el sentido de que tiene olor a raro. Me olor a raro. Y hoy que uno es una persona muy pública y todas esas cosas, tenés que tener mucho cuidado, viste. O sea, vos no sabés quién está del otro lado. El tema de las redes es complicado, viste. Es muy complicado y... Muy complejo. Sucede mucho que... Pero además te inventan, te capturan cosas. Y después, el otro día me mandó un chico, vos sabés que bajé en una calle acá en... Por... Sería Yacucho. Estaciono mi auto, bajo. Y un chico me aborda y me dice... Jorge, Jorge, me dice. Y yo... Eh, sí. Dice, en memoria también para acordarme de dónde lo conozco. Me dice, no, no me conoces. Dice, puedo mandarte el currículum de mi novia que se recibió de... ¿Cómo se dice? De... Licenciada en Ciencias Políticas. Para hacer una columna, esto, esto y aquello. Y yo, sí, no hay problema. Le digo, me das tu teléfono, le doy el número. Después me escribe él y me dice... Eh... Te paso el link de LinkedIn. Que viste que es el... La red de los profesionales, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo intento abrir y no abro. Y le digo, yo no tengo LinkedIn, le digo. Nunca me abrí un LinkedIn. Y él me dice, qué raro, porque yo tengo un LinkedIn tuyo, me dice. Y me manda un otrucho de Paraguay que dice, o sea, mi nombre, mi foto, todo. Y dice Paraguay. Yo nunca tuve, nunca me abrí. Era Paraguay. Qué raro. A mí también me llamó la atención cuando vi Paraguay, pero estaba la foto, estaba la actividad que desarrollo, etc. Y yo nunca me abrí. Yo digo, ¿para quién? ¿A quién le beneficiaría este tipo de cosas? Tal cual. Fijate vos, el fin de semana, uno de nuestros clientes que es SR Deco Home, que es nuestra... Es auspiciante nuestro. Sí. Le trucharon el Instagram. O sea, la empresa. Hay un Instagram que es... Y yo digo, pero si es una empresa que trabaja normalmente... Ese es el LinkedIn. Sí. Encima con una R. Sí. Claro. Nada que ver. ¿Alguno consiguió laburo conmigo? Yo, pidió laburo. Dios mío, increíble. ¿O por qué te hacen eso? Hay que denunciar. Hay que denunciar, sí. Que no soy yo. No sé cuál es el objetivo de la creación de ese LinkedIn, ¿no? Entonces, a eso voy. Con tantas plataformas, tantos inventos que pueda haber, te pueden truchar hasta una conversación. Sí. O sea, le entiendo a estas personas que te ponen en modo efímero porque de alguna manera tampoco quieren exponerse. Pero es heavy ese mundo. Por eso conocer así, face to face a la persona y después que te escriba es diferente. Sí. ¿No? Me parece que por ese lado va la cosa. Sí. Mirá que me mandan acá. A ellos la edad les sienta bien. Nando, ¿qué estás envidioso? Nando. Qué barro, Leche. Sí, envidioso. La imagen lo es todo. Ah, esa es la publicación de un sitio. El sitio que vos promocionás. No, yo no promociono nada, querido, disculpame. Yo aparezco. Sí. Mirá, Jorjito. Aparece en la portada directamente. ¿Hay otras personas en ese corteo? Sí, hay otros, sí. Hay otros, sí. La imagen lo es todo cuando se está frente a una cámara. Sin embargo, por más que el tiempo haga lo suyo, ¿qué me estás llamando de viejo? Nando, atrevido. Estos conductores de TV conservan su carisma, simpatía y buen look. Los antes y después que te van a dejar boquiabiertos. ¿Hay un antes y un después acá? Me parece que en la crónica hay uno, pero menos mal que no. Vos sabés que ese medio me ponía uno bien antes. Yo me acuerdo. Y viste, me mataba. Ahora se amigaron con vos, Jorge. Ahora te quieren. Han mejorado, han mejorado. Se dieron cuenta de que Jorge evolucionó, digamos. Es como yo decía, ¿por qué te buscaron una foto de 1810? O sea, cualquiera y no una actual. No una actual, ¿entendés? Bueno, lo que pasa es que está la prueba de que uno puede evolucionar físicamente. Qué sé yo, puede trabajarlo, puede... Igualmente sigo insistiendo. No todo es... Mira. Ellos usaron esas dos fotos. Sí. Bueno. Antes y después. Sí. Uno, uno. El estilo, fíjate, pero el estilo de la gorrita y la remera ya la tenía. Claro. Solo que la barba por ahí no la uso. Se fue los brackets. Os estoy viendo muy mal. Sí, sí, tenía brackets en ese entonces. Se fue, gente. O sea, es todo un tiempo, ¿no? Para evolución. Y está la otra parte que le recomiendo a la gente, que es muy importante, que es la salud espiritual. Que eso me parece muy importante. De nada te sirve tener mente, cuerpo sano, si no tenés sana la parte espiritual. Yo creo que el principio de todo arranca con un cambio espiritual, por sobre todas las cosas. Es un estado donde tenés que ir buscándolo, conociéndote a vos mismo y después encontrar el equilibrio, ¿no? Porque si vos no estás bien mentalmente, espiritualmente, después no tenés ánimo ni siquiera de hacer ejercicios. Tal cual. Y a su vez, si haces ejercicios, te levanta más el estado de ánimo y la cosa es diferente, ¿no? La predisposición a que te suceden cosas lindas es realmente importante. Y bueno, si quieren que les recomiende algo o les sugiera algo a los que por ahí te preguntan. Incluso tengo un amigo que me preguntó el otro día, Jorge, ¿qué estás haciendo? Y le di mi itinerario y le dije cómo es mi movimiento desde las 5 de la mañana, cómo me alimento, ahora tengo vianda, me fui a una nutricionista. O sea, hay un montón de cosas que tenés que estar haciendo todo el tiempo. Los chequeos de salud permanente. O sea, tengo la bendición de tenerlo a Horacio Melo, a la doctora Alvarenga, a la doctora Sartori. Hay un montón de gente que está en mi entorno que por ahí son amigos, además profesionales, que después te ayudan y te sugieren. Y en algunos casos son ejemplos también. Sí. ¿No? Ejemplos, por ejemplo, Melo. Melo, sí. En la parte de física, qué sé yo, ponerle tenis. Te inspiran de alguna manera. La doctora Alvarenga, por ejemplo, mucho con el tema de la alimentación, las cosas naturales. Y así viste que el doctor Veller, que te sugiere cositas chiquititas que son importantes para poder llegar a un equilibrio emocional. Así es. Es muy importante. Y a su vez después conseguís eso. Luz. Tal cual. Por sobre todas las cosas. Que muchas veces no pasa por la belleza, porque no me considero una persona bella. Si no, pero sí una persona lúcida que por ahí te puede dar una buena conversación, una buena charla. Y de gente de buena energía, por sobre todo. Buena energía, con buena onda. Y que te contagie eso, de no la gente que te tira ahí para abajo. Exacto. Exactamente. Pasa mucho. Así que bueno. 10, 15 minutos. 15, 4, 36, 6, 9, 8, 6. Así que Jessica se va a Miami pronto, ¿eh? No, pará. Nadie me invitó ahora. Ah, no, no era eso que usted dijo recién que quería recibir invitación. Claro, pero no me llegó todavía. Me pueden mandar gente, me pueden buscar por Instagram. Vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Aunque estamos en el bloque de los chistes, vas a tener problemas. Vos decís, Jorge, la pudo. Sí, yo pasé por él. ¡Ay, no! Contame qué pasaste porque no me enteré. Alguna época pasé por él. Bueno, 10, 16 minutos. Pero no con una propuesta para irme a Miami, ¿eh? ¿Con una peor? No, nunca me propusieron un viaje a mí. Pucha, chicas, invítenlo. Él te invita a la casa de Candelaria. Viste, no se da esa cosa. Esa cosa de que te inviten a... Che, vamos a Río, Jorge. Sí se da. A mí, ¿no? Ya, Jorge, esperá que ya te va a pasar. Bueno, pero vos por ahí antes estabas en otra, estabas casado. Ahora ya no. La gente es desubicada, pero no tanto. No te van a invitar a Río de Janeiro si estabas en pareja. Ahora estás soltero. Chicas, estás soltero ahora. Entonces, tenés que aprovechar. Pero en la... ¡Pará! ¿Qué? ¡Pará! ¿Qué? ¿Por qué me estás promocionando como soltero si no me preguntaste qué pasa? Perdón, perdón. ¿Querés contarnos algo? Todos los días, no. Pero todos los días cambian las cosas. No, bueno. Pero ahí querés contarnos algo. ¡Caramba! Bueno, igualmente escucho ofertas. No, mentira. Bueno. Yo entendía entre líneas. Tienes líneas ahí, ¿eh? Parecemos unos vendedores de... De citas. De tiempo compartido. ¿Qué sé yo? De citas. Bueno, 10, 16 minutos. 15, 4, 36, 6, 9, 8, 6. Para comunicarse con nosotros. En lo personal no coincido con Ingrid. No, tampoco. O sea, no soy tan así, ¿viste? Pero la respeto, por supuesto. Creo que ella lo dijo, cerrando el tema de la charla de esta mañana, lo dijo sin saber las consecuencias. Sí, sí, sí. Como siempre digo yo, vos podés pensar algo, tomar una decisión, pero también tenés tus consecuencias. Sin duda. Yo conozco gente que decidió no tener un bebé y después de los 50 años tuvo deseo de ser mamá. Porque eso no se pierde. No. Es algo inato, algo que viene con la creación. Entonces después terminan con problemas psicológicos, ¿viste? Ay, ¿por qué se echan la culpa? Depresión. Hay un montón de casos, ¿no? O chicas que abortaron porque creyeron que estaba bien y después se replantearon la cosa y siempre están con esto de que, uy, aborté, aborté. Sí, sí, sí. Tienen sus consecuencias, ¿no? Insisto con eso, hay que ser muy prudentes a la hora de emitir una opinión así, porque aunque suene fácil y lindo, trae sus consecuencias. Exactamente. Así que lo mismo te digo con el tema de las redes. Si aceptás algo en redes, tiene sus consecuencias. Si aceptás un viaje a Miami, también tiene sus consecuencias. Sin duda. Y así te vas, la pasás súper mal. Porque nada es gratis. Pero nada es gratis, porque también te comes un moco quizás. Exactamente, estás allá sola, desamparada. No. No, es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que vos te arriesgas. Yo lo digo en chile. A las consecuencias. Exactamente. Uno tiene este cargo de la casa. A mí puede pasar bien todo lo que uno quiere, pero después trae consecuencias. Da igual.